ok mis amigos quieren ver lo que es trabajar con 40 grados celsius perdón centígrados 40 grados centígrados aquí en el valle de texas son las 2.20 de la tarde 40 grados celsius está super caliente turbulento creo que ir a trabajar con las 6 naciones de texas y estoy cargando combustible ahorita buscarme un lugar donde no haya tanto aire para que me entiendan y estoy sudando como marrano en medio del desierto estoy sudando como pecador domingo por la mañana en la iglesia pero hay una razón por esto y la razón es que tienes que pagar el precio no hay noche gratis estoy echando yo mismo el gas porque la raza que me ayuda a echar gasolina no puede venir ahorita porque está en la hora de la comida entonces yo tengo que hacerlo yo solo y qué importa la idea es moverse tengo que llenar el avión de gas tengo que poner el combustible etcétera etcétera la idea es que el negocio se mueva porque no podemos parar no podemos estar esperando que otros hagan el trabajo de nosotros tenemos que movernos y es una de las cosas que tú tienes que entender en tu camino a convertirte en piloto aviador tienes que moverte tienes que venir y hacer las cosas que otros no pueden hacerlas no va a estar esperando que la raza termine de comer y vengan echarle gasolina al avión tú tienes que hacerlo por ti mismo es una de las ventajas que tienes cuando tienes la pasión por volar por hacer todas las cosas por el por caminar adelante con tu negocio yo como hombre de negocios tengo gente y le pago gente que haga esto pero si no están disponibles ellos por x o z razón yo tengo que hacerlo tengo que hacer que se mueva el trabajo no puedo estar parado el agua estancada se echa a perder tienes que estar moviéndose el agua constantemente para poder estar viva tengo que irme ahorita porque tengo que ir a otro aeropuerto bronsville texas 49 millas de aquí y tengo que estar ahí a las tres para levantar a mi estudiante y hacer las lecciones de vuelo no puedo estar esperanzado a otras personas que vengan y den el servicio y tengo que hacerlo yo es parte y no lo hago de una forma enojada no 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 es parte del proceso también antes que se me olvide quiero recordarles que vamos a estar en cinco días el sábado 22 de julio que es mi cumpleaños 51 en gualajara jalisco ahí va a aparecer alrededor del del vídeo va a aparecer la liga para que ustedes compren los boletos quiero verlos estoy bien emocionado porque quiero verlos estrechar sus manos practicar con ustedes la conferencia va a ser muy técnica acerca de preguntas que ustedes tengan acerca de cómo del vuelo y la otra es el proceso cómo convertirse en pilotos aviadores para aquellos que son entusiastos estudiantes de la aviación quieren aprender cuál es el proceso eso va a ser sobre estar estoy bien emocionado ya por estar ahí con ustedes en cinco días pero tiene que comprar boletos porque porque el evento tienes que llevar boleto ahí alrededor de este vídeo debe aparecer la liga de bolete donde vas a comprar los boletos así que te animo para que vayas y te compres tu boleto vamos a estar ahí tomándonos fotografías platicando conviviendo conociendo otros pilotos y lo mejor de todo vamos a estar aprendiendo juntos de la aviación y como comunidad de aviación vamos a empezar a crecer así tiene que ser mi amigo así tiene que ser sobre este calor en realidad lo único que hace es excitarme emocionarme para moverme adelante y seguir caminando sobre haber obstáculos dificultades en camino a convertirte en piloto aviador este puede ser uno de ellos sólo tienes que saltarlo y brincarlo ahí en guadalajara vamos a llevar nuestros productos ahí van a encontrar las gorras bueno no ésta está ya está todo quemada y calcinada y llena de sudor las vamos a tener las toallas también los las la diferente memorabilia que usamos para eddie los pins un montón de cosas que usted puede ver en el aviación store en la página web ahí vamos a estar sólo les animamos a que estén con nosotros compren su boleto lleven invitados inviten gente esto es interesante porque tú tienes que ayudar a motivar a tus amigos que sabes que les gusta la aviación a tu hijo a tu hija tu papá tu mamá aunque tenga la edad que tenga motívalos llévalos de la madre papi venga le tengo una sorpresa mamá le tengo una sorpresa hijo hijo tengo una sorpresa ven vamos 22 de julio 10 30 en el city express plus en guadalajara jalisco ahí está la liga compre boleto y llévense los inyecten en la aviación inyecten de motivación de algo que va enriquecer la vida de ellos de una manera que jamás se habían imaginado llévenlos ahí vamos a estar vamos a tomar las fotos vamos a platicar vamos a convivir y ahora lo que necesito es un break necesito relajarme y como voy a relajar subiéndome a la cabina de este avión y volando al otro aeropuerto para continuar con mi trabajo ahí está mis amigos ahí van a estar todos estos productos para que ustedes los adquieran voy a tener mis libros impresos los voy a poder firmar para que ustedes se los lleven y vamos a poder tomarnos fotos etcétera 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 todos estos productos también están disponibles en eriaviationstore.com www.eriaaviationstore.com ahí pueden meter pueden comprarlos y mi esposa fría se los va a mandar directamente a sus casas los libros voy a tener la oportunidad de firmarlos y que si ustedes se los lleven vamos a tener camisas playeras un montón de cosas que va a servir para motivar tu deseo por incursionar en la aviación y promover la aviación en todo méxico ya estamos preparando la siguiente conferencia que va a ser en atizapán alrededor de los mediados de septiembre eso ya lo vamos a ver a los de atizapán y a los que están ahí en guadalajara nos vemos el sábado este sábado que viene a las 10 y media yo lo bendigo mis amigos cuídense lo veo pronto lo veo el sábado a las 10 y media en el city express con sus boletos ahí están abajo